Un día como otro porque todos son iguales Muchas parejas, tal vez algunas superficiales Hoy tengo que regalar muchas rosas Pero te ofrezco estos versos y bueno Un par de prosas, si lo aceptas bien Y si no, bueno, esto estaba bien Aunque sin tanto relleno Como la mentira que le das a diario No comiences a negarlo, no me digas lo contrario Porque es la realidad y todos lo sabemos Aunque a propósito, otros a veces lo creemos Para no crear problemas y no pelear Aunque la conciencia luego nos comienza a molestar Esto será algo corto, demasiado breve Como tu relación infantil, tanto como un bebé Pelean por un mensaje, pelean por una mirada Pelean por coraje y a veces casi por nada Y así resumir tu relación en un minuto o menos No te enojes tranquilo, hablemos Antes que en el día de hoy tienes que cuidarte Y como este día no se arme un desastre Este me ha llamado un mes de los enamorados De infidelidades y sentimientos encontrados En periodos cortos pero importantes Así que no olvides a las personas que están delante Amistades, familiares, bebidos de algo Ah, es tu mascota que está ahí a tu lado Así que no te llene la cabeza con amores Porque dice en tu futuro que serás de los mejores Y así termina el video, no fue muy aburrido Fue entretenido, eso dile a tu amigo Cuando le compartes este video Porque te gustó y con razón acabas de dejar tu suscripción ¡Gracias!